¡Suscríbete al canal! ¿Habrá alguna explicación? Van a la misma escuela. Jacob está en su clase. Sí, lo sabemos. Lynn, ¿habéis detenido a mi hijo? Jacob, antes de empezar, quiero dejar clara una cosa. Si a un chico de tu edad se le acusa de asesinato en primer grado, se le juzga como a un adulto. Lo juro, ya no lo hice. Nosotros te creemos. Has admitido que estabas en el parque y un compañero afirma que tenías un cuchillo que llevaste al colegio una vez. Supongo. Dicen que parecen creído y despiadado. Esto le va a perseguir durante el resto de su vida. Es un error. Vamos a solucionarlo. ¿Tiene alguna duda sobre su inocencia? No, por supuesto que no. ¿Dónde está el cuchillo ahora? Me has estado mintiendo. Lo diré como haría cualquier padre. No podemos dejarlo en manos de la policía. Mi única ocupación es proteger a nuestro hijo. Somos prisioneros en nuestra casa intentando parecer normales. ¿Somos normales? Madre mía, ¿tú crees que esto es normal? Tenemos que conseguir respuestas. ¡Sé lo que hiciste! Pero los abogados tienen límites. Y yo tengo las manos libres. Recordad que a sus ojos, Jacob no es el único culpable. También vosotros. ¡Me has seguido hasta aquí! Esto es perjudicial. ¡Es una prueba! ¡Estás asustando! ¡Debería asustarse! ¡Yo estoy asustado! Tengo que saberlo. ¡Quiero la verdad! Puede ser un buen hombre. O puede ser un buen padre. No había normalidad a la que volver. Solo existía un antes. Y un después. ¡Vale! ¡Ajá! 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 ¡